Organice una fiesta y sea feliz para siempre. Nuestra habitual sección destinada a facilitar la organización de fiestas. Es la costumbre que está media olvidada. Sí, nadie organiza fiestas y los que organizan más vale no ir. Todo el mundo está en el día a día, en la rutina, en el estrés. Pero aquí nuestro equipo de producción ha establecido unas pautas, unos consejos que conviene difundir. Primero, resulta súper divertido disfrazar a tus invitados. O sea, no que vengan disfrazados, sino disfrazarlos tú misma, o joven, borrega, adolescente que escucha este programa. Usted hace una fiesta y cuando el tipo entra dice, bueno, lamentablemente va a tener que pasar al disfrazadero. Por en lugar, le saca la pincha al tipo y ahí, a suerte y verdad, le da un disfraz de hawaiana, de don Diego de la Vega del Zorro. Pero esa suerte y verdad, o usted determina para tal invitado tal disfraz, ya lo tiene con el cartelito, el parado. Puede ser que usted con toda malicia aproveche las características físicas de cada uno de los invitados para someterlos al disfraz que menos le convenga. Pero también puede efectuar un sorteo y allí, bueno... Le tocó la lagartija. Le tocó la lagartija, señor Mayapane, y aquí esa suerte y verdad. ¿Y usted qué quiere suerte? ¿A qué le gusta disfrazarse, Bartón? A mí de Robin. ¿De Robin? Sí. ¿De Robin Old o de Robin el amigo de Batman? El amigo de Batman. Lo que pasa es que siempre necesito al Batman, ¿viste? Tengo ese problema. Eso es lo malo de disfrazarse de Robin, que uno sin Batman es nadie. Sí, hay muchos disfraces que requieren de la participación solidaria de un compañero. Un compañero, por ejemplo, de Melambe. Claro. Y si no tiene melón, eso no. ¿Sabe qué? De caballo, ese disfraz que... Es barro. ...unos personas, uno adelante y el otro atrás. Uno solo no tiene ninguna gracia. No, es cierto. Ninguna gracia. Cambio dos. Ah, yo con el señor me he disfrazado muchísimas veces. Íbamos al corso de Monte Grande. Diga que no hay más corso en Monte Grande. Y hace como 10 años que... Un día se suspendió el corso, ni siquiera hubo que suspenderlo. ¿Y usted era la cabeza del caballo? Fueron a suspender y no estaba más el discorso. Ah, no estaba más. ¿Y usted es la cabeza del caballo? No, no, es una cuadra cada uno. Sí, porque le toca ir atrás. Ah, sí, tiene que tener cierto carácter. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta ahí? ¿Hay cierta cadencia al caminar o haz un caballo chúcar o...? No, claro. Usted dice muy bien. Hay que hacer como una especie... Por abajo, ¿no? Soto Boche, como quien dice, una especie de un, dos. Un, dos. No, decir un, dos, porque un caballo diciendo un, dos, ya más que un caballo parece una madre. Lo que pasa es que los ojos, el que mira es el que va delante. El que va atrás va abrazado. A un rencor, sí. El que va atrás confía. Confía. Va abrazado, ciego. Ciego, ciego, pero confiado también. Sí. Pero lo que no tiene sentido es tenerle desconfianza al que va de la parte delante del caballo. Imagínese, te va por el Corzo de Santo Lugar y siente ahí atrás que su compañero le habla, siente incluso hasta el aliento, le siente... Caliente en las palas. Siente el aliento ahí en la libertad de enrolamiento. Y siente que su compañero le dice, no confío en vos, Gerardo. ¿Y qué hace uno? ¡Eh! le dice. Pero no se puede dar vueltas. No, claro. Y darse vueltas para adentro del disfraz queda feo. Es complicado. Esa introspección caballuna. No, pero bueno, la responsabilidad es de adelante. No puede agarrar pozos, no puede saltar un alambrado. Y eso es que las relaciones exteriores las lleva a cabo el de adelante. Claro. Ponerle que te para la gana. Sí. Dice, documento. Que pega los documentos, el de adelante, los llamó ya al cáncer, mira acá. Vamos a un baile de disfraces, no sé. Ahora, en el caso de que no solo ustedes están disfrazados de caballo, pero hay otra gente que se disfraza de otras cosas y pueden cruzarse con algún jinete que los quiera montar. Alguien disfrazado del zorro, por ejemplo. Sí. Una experiencia horrible. Sí. Había un señor disfrazado de domador. Uf. Del recero de Segundo Sombra. Estaba disfrazado. Y ahí nomás nos saltó encima, ¿se recuerda? Sí, sí, sí. Y empezó... Con espuela. Ah, sí, con espuela. Nosotros le corcoveamos, ¿eh? Sí, sí. No. No, porque nosotros somos chúcar en esos casos. Ah, en esos sí. Este... Y hasta que al final nos dio tanto que... Nos llevó despacito. Y también... Sí, dígame. En estos disfraces dobles, ¿no? El que hay. Cuando se comete un delito. Cuando el disfrazado o esta entidad colectiva, esta persona colectiva que es un disfraz, comete un delito. Sí. ¿Quién va preso? Los dos. No hay jurisprudencia. Los dos o los tres. Llegó al caso que usted está disfrazado, ponerle el dragón chino. ¿Por qué? Es un disfraz de la China con 40 o 50 chinos dentro del dragón que van... Cada uno hace dos pies y es un 100 pies el disfraz. Bueno, ahí... Y van todos. Van todos, ¿no? Y eso no se puede discriminar. Es como un solo orden. No, pero se le toma declaración. No importa, porque ya pertenece a esa persona y tiene que adaptarse al destino que le corresponde. O sea, usted dice que toma una entidad propia, los disfrazados toman la entidad, del disfraz, digamos. Exactamente. Que puede ser una entidad colectiva que involucre a 47 seres humanos que tienen que compartir el destino de esa gigantesca entidad que ha cometido un delito, por ejemplo, cruzar con el semáforo rojo. Claro. Y a lo mejor usted, en el medio, el número 15, y yo no quería cruzar el... No, yo no quería... No, yo no quería... No, yo me sé, forma parte de un dragón, cruzó con el semáforo rojo, adentro, que llueve. No, pero yo no quería, no importa, no quería... No, yo no quería, yo no quería... No quería ese tipo. Ahora, esta necesidad de espíritu del cuerpo que requiere un disfraz colectivo... Ah, sí, sí. También ustedes se compenetran en el personaje y ensayan, por ejemplo, hay que ensayar para hacer caballo en el corso. Efectivamente, nosotros, antes de largarnos a un corso, ya teníamos no menos de 600 kilómetros realizados. Sobre todo de noche, salíamos para que no nos vieran. Claro, incluso, pero no hacíamos bandera, hacíamos como si fuéramos un caballo verdadero. Estaba con una actitud bien caballuna. Y cuando salimos al corso ya estábamos perfectamente, sabiendo lo que teníamos que hacer. Porque se plantean también planes de competencia, al corso se puede cruzar quizás con otra pareja de caballos, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se entabla una relación de caballo a caballo disfrazado? Nosotros nos cruzamos en una ocasión con dos yeguas. Fue en el centro. Yo no vi nada. A ver, vamos a otra vez. Con dos yeguas en un corso, nosotros el caballo y los dos yeguas. Yo no veía nada, él me dijo, dos yeguas. Ah, te contó, claro. Sí, le digo, ahí vienen dos yeguas. ¿Por dónde, dije yo? Me dice, decile algo, me dice, ojo, y le digo, adiós, yeguas. Y medio agarraban bien. Medio, sí, una me dijo a todas, le dirá lo mismo. Y luego empezamos a seguir, ¿no es cierto? Una cosa trajo la otra. Llegamos hasta casi Brancel. Sí. ¿Y quién iba dentro de la yegua? ¿Se sacan el disfraz después o...? No, lamentablemente no llegamos a esa instancia. Empezamos a conversar, qué sé yo. Y por ahí, especialmente este, insistía en que nos sacáramos el disfraz, ¿no? Que yo estaba muy ansioso. Quiero ver, quiero ver. Pará, pero pará. Hubo un momento que me puse medio para adelante, forcejeando. No, quería salir también por adelante. Quedó el caballo con las cuatro patas adelante. Parecía un peiré. Y ahí, esa actitud asustó mucho a estas damas, que dijeron, vámonos, la de atrás dijo, vámonos, dice, Luisita. No, que se van a ir, sí, vámonos, vámonos. ¿Vio cómo son cuando vienen dos y una se quiere ir? Oh. Nunca las vimos. Y cuando se iban, yo les grité, por lo menos díganme que son feas. Claro, para no, ¿no es cierto? O que son hombres. No quisieron. No quisieron, se fueron. Se fueron. Y después, no sabíamos quiénes eran. Volvimos y todo. Sí, no vieron uno. La verdad que no es buen disfraz. No, no. Para la fiesta, para la fiesta. Para bailar, un drama. Sí, claro. Nos anotamos en un concurso de salsa. ¿Se acuerda cuando nos querían agarrar, unos muchachos nos querían agarrar el caballo, y usted dijo, me paro de mano, y se sentó arriba de mi cabeza. Ah, pero esa es una linda coreografía. La tatua ecuestre. Esa es una linda coreografía para impresionar en esta fiesta. Sí, pero el jurado, era un jurado que nos tenían bronca nosotros. Siempre ganaba bodaliscas, siempre mujeres. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tiene que hacer usted si hace una fiesta, ¿no? Pero, ¿te va el corso en Montegrande? ¿Iba el corso? Me volvía loco, me volvía loco. Pero creo que el corso también era un canalizador de mucha agresividad. Ah, sí, yo por eso dejé de ir a Bartón. Dejó de ir al corso. Había cachiporras de plástico, la llenaban con arena, piedras. Sí, se empezó a tergiversar, ¿no? El corso en los ojos, hasta... A mí me echaron tulipán negro en los ojos. Ah, sí, me lo pusieron. A mí me hace pomo con querosión. ¿Cómo? ¿Pero al qué corso iba todo en Montegrande esto? En cualquier parte. Los corzos son así, eh... Los corzos son así. Yo ahora estoy en la Secretaría de Cultura. Estamos tratando de que vuelva el corso. Con las cachiporras y... Con las cachiporras, con el papel picado que nos juntamos de suelo, con todo. O sea, tiene que volver el corso tal cual es. ¿Y cómo es? No como ir en una cosa artificial, el corso de buen comportamiento. Tiene que volver con su sentido... O los hombres disfrazados de mujer, que bailaban. Claro, tiene que ver con su sentido más natural, es decir, lleno de agresión, incluso de violencia. Había uno que pasaban con un ataúd, pasaban tres o cuatro llevándonos en un cajón de muertos. Entonces, del peor gusto. Tenemos un premio a la máscara del peor gusto. Ajá, y eso lo van a hacer desde la Secretaría de Cultura. No, eso yo lo estoy propiciando, pero no aceptan, veo cómo son. Claro. Veo cómo son. Nosotros cuando hacíamos los corzos, me acuerdo, en M Grande con el señor, éramos los encargados de vender el papel picado, el cotillón. Cuando le digo cotillón, le estoy diciendo pitos, porque yo soy así. Eh... Usted vendía todo eso. Matracas, eh... Etcétera. Y el papel picado es un gran negocio. Sí, espectacular lo que pasa es que hay que hacerlo. Porque eran ocho bailes, ocho jornadas, el papel picado lo vendíamos ocho veces. Usted juntaba, pero eso... Lo rejuntaba de su aire. Pero bueno, húmedo. Pero al final, a ver, no poníamos a secar arriba la chapa de la casa del señor. A la bolsita de nylon y de vuelta. Y después adentro y lo sacudíamos un poco para que tomara un poco de aire. Pero eso se parece bastante a una estafa, discúlpeme, porque... Se parece... Se parece... Se parece... El último día... Es curioso, ¿sabes, Barton? Nos rendía más el papel picado el último día que el primero. Con el primero, nosotros vendimos a poner 200 kilos de papel picado. Ese mismo papel picado el último día ya eran 300 kilos. Claro. Porque ya venía con chapita de cerveza... Además, lo que pasa con ese papel picado reciclado de esa manera tan primaria, discúlpeme que le diga... Sí. Lo que tiene es que no cae el sentido del papel picado, que huele, que tiene suspendido en el aire. Es verdad, es verdad. El coño va a quedar suspendido. No, tiene razón. Y la primera vez que lo tiran, ah, hay una cosa de confeti, de estéreo. Y ya la última noche caían como... Era como una pedrada era, tiraban... Como piedra al pozo, iba a decir cualquier cosa, ¿no? ¡Bum! Te caían todos juntos. Te lo tiraban de acá como una piedra. Claro, te da como una pieza de cartapista. Sí, es verdad. Es verdad. Todo eso que usted dice es verdad. Pero ¿cuánto dinero hemos ganado? ¿Y qué más vendían ahí? Espuma. Tenía una sociedad... Teníamos una sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Espuma vendríamos. Espuma, espuma. ¿Por qué se hace esa espuma? ¿Por qué se hace esa espuma? ¿Por qué se hace esa espuma? Jabón. Jabón. Jabón y agua. Jabón del peor, ¿no? También ahí ahorraríamos. Íbamos a la federal a pedir el jabón que le había salido fulero. Y ahí en un tacho darle, 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 con las patas dentro del tacho y empezaba a salir la espuma. Y después, sí, y teníamos también unos productos que manchaban completamente. Y tenía mucho éxito también, ¿no? Y qué era, cómo se hacía eso. Y eran como chascos que habíamos comprado. Ya era más de cámara eso, ¿no? Sí, sí. Y después tuvimos un negocio de chascos que veníamos, todo lo que se llama bombitas de mal olor, vejigas. Falsos estiércol. Sí. Falsos estiércol. No sabía cómo decirlo. Cuanto hay hambre no hay quien coma. Y cigarrillos que explotaban, dedos, dedos ensangrentados que usted los acaba de conseguir provocaban el horror de las damas, ¿no? Todo eso ya no tanto para el Carnaval, sino para todo andar. Para todo andar. Para todo andar. Pero en Carnaval también. Y después, por la tarde, teníamos nosotros una simpática patota que directamente agredía a las damas que salían a la tarde. Sí, la verdad que se les iba a dar. A baldazo limpio. Bueno, al principio teníamos globos llenos de agua. Sí, bombitas. Bombitas, lo que se llamaba bombitas. Pero después dijimos, ¿para qué? ¿Para qué este subterfugio? Porque no directamente el baldazo honrado. Sí, sí. Y entonces llenábamos unos techos y pasaban a la mira y ¡pah! La tiramos. ¿Qué bombitas ni bombitas, señor? Pero ahí no hacían negocios o también cobraban unos... No, no, eso es nuestro instinto, nada más. Por el rey momo, porque nos gusta el carnaval, ¿no? Claro. Al escrito, es carnaval, que tanto ni que tanto mojábamos a todos. Especialmente la anciana, ¿no? Porque a nosotros lo que más nos enardecía es que viniera una anciana con ínfulas moralizantes. Y pero... ¿Vay cómo le van a tirar a una vieja? Ah, sí, señora. Porque usted dice que ahora en los carnavales modernos hay gente que participa casi de manera profesional en los carnavales. Y hay quienes... ¿Cómo? ¿Se hacen mojar profesionalmente? Hay quienes quieren ver transcurrir las comparsas, se están tomando una cerveza... Un espectáculo, un vermouth... Al estilo brasilero. Y usted llega al estilo brasilero. No, 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 no. Está dentro del asunto, señor. Me gusta que me mojen, mejor dicho, que me mojen, no. Pero sí mojar. ¿Sabes el sufrimiento que es ver pasar a las comparsas ahora y estar ahí en un vallado que uno no puede participar? No, no quisiera saltar sobre alguna de las bailarinas para dar rienda suelta a su lujuria y no lo dejan. Digo, ¿qué es donde va? ¿Se voy a participar del carnaval? No, 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 el carnaval, usted es espectador, el carnaval es la comparsa. Bueno, pero entonces es que es un programa de Canal 7, que está dividido entre espectadores por un lado y numerosos artistas por el otro. Y pero es una manera de participar en esto de... No, a mí no me gusta eso, señor. Por eso nosotros con la Secretaría de Cultura... Estamos ahí... Estamos organizando toda una cosa bien natural que surge del instinto de la gente. Sí, sí, el carnaval va real. Pero hay medidas de seguridad porque realmente, yo no sé si... No, 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 no. Pero en la medida de seguridad arruinan todo. Descontrol tiene que ser, el carnaval es así. El carnaval tiene que ser descontrolado. Pero eso es un caldo de cultivo para todo tipo de descuento. El caldo le damos también... Vendíamos caldo. Los de la generación espontánea vendería usted. Esa es la marca de caldo, generación espontánea. Lo que vendríamos también nosotros, que es un gran negocio, querido Barton, era... Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Era, bueno, comestible. Sándwiches de chorizo. Sí, sándwiches de chorizo anda como loco. Sí, sándwiches de chorizo es una cosa, un clásico. Pero eso sí tiene los controles bromatológicos correspondientes, todo habilitado, como... ¿Qué va a ser un chorizo? Ya viene el condimento que tiene adentro del chorizo, mata todo. Mata todo, mata todo, la brasa mata todo. Mata todo. Entre Jimmy Surry la brasa nos queda un microbio adentro del chorizo. A veces incluso encontramos algún chorizo en el papel picado. Sí. Pero eso es una barbaridad, porque imagínese, usted tiene un problema, usted como responsable de su Secretaría de Cultura... ¿Usted está a favor y está en contra? No, digo... No, yo quiero... No, pero usted parece Rolón. Yo quiero presenciar el espectáculo del Corzo, pero también no me voy a comer un chorizo podrido que después termine internado. Y ustedes pueden tener un problema legal, señores, además. ¿Por qué? Quiero decirles, porque ustedes son los responsables de infectar a la gente con los bichos de la generación espontánea y los chorizos con lo que se les ocurra vender. Mire, eso es porque usted no vio la bebida que vendía. Mezcladito. Se llama así, lo más rico acá. Mezcladito. Nosotros, primera noche, bueno, un vermo, un vermo, una cerveza, una cerveza, una chinchivirria, una chinchivirria. Y después iba algunos empleados nuestros, nosotros vendíamos unos vasitos plásticos. Iban con un fuentón y lo que sobraba de los vasitos plásticos lo metían adentro del fuentón. Ponche. Y se iba haciendo toda una mezcla, a la que le poníamos mezcladito y vendíamos por la mitad del precio. Sí, perdón. Entonces allá la gente estaba esperando que se hiciera esa segunda generación. El mezcladito. El mezcladito que vendía a mitad del precio. Bueno, qué sé yo. La última noche. Euforizante era el efecto. Euforizante. Ah, sí. Te tomabas un poquito así y ya el baile se te antojaba insuperable. Insuperable. Es decir, modificaba tu posición. Las cabiertas. Eso mejoraba el baile. Déjeme. A favor incluso, vamos a confesar, le echábamos un poco de sangangol, de alcohol, para que no fuera tan soso. Pero usted dice que modifica la percepción, los sentidos. No sabe, no sabe, los bailarines improvisados. Gente que estaba aburrida, muerta de aburrimiento, un mezcladito y ya... ¡Aaah! 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 Las cabriolas que hacían. Sí. Gente que uno ni imaginaba que podía hacer eso. El animador, el animal locutor. Badía. Sí. La primera media hora ni se movía. Mirá, qué extraordinario estar aquí, qué sé yo. ¡Aaah! ¡Aaah! Se tomó un mezcladito y empezó a... ¡Palo, palo, 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 bonito palo! ¡No lo podían parar! ¡No lo podían parar! Parecía que tenía parásitos. No lo podíamos... Detenerlo. Ahora está genlón, abadía, decían todos. Y la gente disfrazada también, porque imagino el dragón de 40... ¡Ah! ¡Echaba fuego por la boca! Claro, pero ¿no corren ciertos riesgos usted disfrazado de caballo? A esa altura no sé si ya tenía... Sí. No, yo le aconsejé de sencilla. Porque le dije, Gillespie, esto no está para caballos. Este... Y no fuimos. Al final no fue, no sé cómo terminó aquello. Nosotros no fuimos... Las consecuencias se ven al otro día. En ese momento... La última noche estábamos en la estación esperando el tren y vimos como unos resplandores. Sí, sí. Como unos resplandores y unos gritos como chanchos de Goya. ¡Aaah! Subamos, subamos, subimos al tren. No repusí lo raro. Y no volvimos más. No volvimos más. Después renunciamos a la Secretaría de Cultura por teléfono. Claro, ya no se animaban a ir con los problemas que tuvieron. Cuando tenía un tipo ese... Eh... Se que te han encontrado, ¿verdad, eh? Digo, renunciamos y cortamos. Y seguramente sabían que se trataba de ustedes, ¿no? Sí, seguro. Y ahora estamos, bueno, postulándonos para otros lugares. Sí, no, y aparte revivir el espíritu del carnaval. Y revivir ese espíritu... Desde el ya no lo van a hacer ahora. ¿Cómo desde el ya no? Claro, ya no cuentan con el institucional de la Secretaría de Cultura. Sí, no vamos a hacer con Morales sola. Ajá. Desde el ya no. Va, 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 va. Mucho mezcladito va a tener que dar, digamos. Sí, sí, sí. Mucho mezcladito. Porque él también lo dijo, mirá, dice, a mí me gusta eso que ustedes hacen. Sí. Aparte de la comunicación que había entre la gente. Y el mejor que va a diga, ¿eh? Sí, ¿le parece? Sí, le parece. ¿Pero usted qué decía? Digo, que el fenómeno hoy en día es que uno no se conoce con el vecino, con el de la vereda al frente. Con nadie se conoce. Con el mezcladito y todo. Te conocés, te conocés, te abrazás, terminás abrazado con un señor que, todavía le dije mientras me besaba la nuca, el tipo. Le digo, pensé que vivimos 15 años, este, de la funería. Desde la funería, era. Y nunca nos saludamos. Y ahora, ¿y ahora qué? Me decía el tipo. Y ahora pausa.